¡Deja! 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 ¡Deja que te cuente! ¡Deja que te cuente! ¡Lunes, lunes! ¡Buenos días, Mati! ¿No te me fuiste de viaje? ¿No te me fuiste a alguna premia? No me fui a ningún lado. Lo que hice fue dormir, dormir y dormir. Y disfrutar de tu familia. Que tengo todavía aquí a mi mamá y mi hermanita. ¡Ay, qué linda! Se me van el miércoles, pero le he disfrutado muchísimo conmigo. Oye, ¿viste el partido del fin de semana de tus hombureños? Que sí, que anoche celebré el segundo de Honduras. ¡Qué bueno! ¡Cuéntanos qué nos traes! Bueno, les tengo mucha información de todo lo que ustedes se quieren enterar que pase el fin de semana con sus artistas favoritos. Pero para eso, vamos a ver quién nos preparó. Amelia Maquiavelo, que estuvo ya muy pendiente de la llegada de dos grandes actores que llegaron a Los Ángeles y... Y están creando una tormenta. Amelia, buenos días. Te saludamos acá, acá en Miami, allá en California. ¡Eso! Del otro lado. Hola, hola, hola. Buenos días. Aquí estamos. Y como dice Alan, esto no fue una tormenta, sino una tempestad. Y anoche aquí estuvimos esperando a los galanazos que van a ser parte de esta gran producción que ha creado realmente una expectativa y la gente los estaba esperando. William Levy llegó anoche, acompañado después en otro vuelo por Jimena Navarrete, la Miss Universo del 2010, que va a debutar en esta telenovela muy próximamente, donde todos vamos a poder estar, pero prendidos del televisor, porque dicen que hay una química increíble entre William Levy y ella, según su productor. Así que vamos a escuchar qué nos dijeron, para qué han venido, después se los cuento, pero vamos a ver qué nos dijo William Levy y también Jimena Navarrete. Aquí está. Bien, bien. Contento de estar nuevamente por acá y de presentar mañana la telenovela acá en Estados Unidos para todo el público latino. ¿Qué piensas? ¿Cómo te está recibiendo el público, principalmente aquí en Los Ángeles, con esta tempestad? Pues esperemos que bien. Mañana veremos, ¿no? El martes creo que va a ser. Entonces, ahorita apenas llegando. A ver si ceno algo o como algo, porque tengo un hambre que no aguanto. ¡Ay, pobrecito! Felicitaciones y que todo sea un éxito, como siempre. Qué linda gracias. Un saludo a la gente de la Universidad. Los quiero. ¿Qué esperas de esta visita, de esta gran promoción, de esta gran tempestad? Bueno, pues no, va a ser una tempestad para todos los que nos vayan a ver. Nosotros estamos muy contentos de estar por acá. Y bueno, vamos a estar en el evento el día martes. Estamos muy emocionados, muy felices ya, ansiosos porque empieza la tempestad acá y bueno, que toda la gente ya pueda disfrutar de la historia. Estamos haciendo un trabajo con mucho cariño para que toda la gente lo disfrute, para que se enamoren de la historia, de los personajes. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ya estén preparados porque ya viene la tempestad por acá también. No es que preparados para eso. Felicitaciones y suerte. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos por ahí el martes. Les mando un beso enorme y no se pierdan la tempestad. Y sí que esa tempestad llegó, llegó a Los Ángeles porque hoy amaneció lloviendo y con una humedad y el clima un poco raro. Pero ellos han venido a hacer promoción, de verdad. Ellos han venido a hacer promoción de esta telenovela. Van a estar firmando autógrafos, la gente va a poder ir a verlos. Bueno, muchos se acercaron a saludar, por supuesto, como loquitos al galán de galanes, William Levy en el aeropuerto. Y mientras que Jimena, con una dulzura, pues está muy también ansiosa de ver los resultados, no solo de la gente, sino de todos los televidentes cuando vean esa novela. Dicen que está súper romántica. Esto será el próximo lunes, exactamente en una semana, lunes 29, a las 9 de la noche, 8 Centro por Univision, por supuesto. Así que ahí estaremos pendientes con esa tempestad. Pobre Amelia, no has dormido, Mijayera, en el aeropuerto, y ahora aquí tempranito para traerlo en el aeropuerto. Por William Levy, vale la pena, ¿verdad? Oye, pero es que, ¿sabes qué? Vale la pena, y no solo eso, sino que vale la pena, porque hoy, como lo ha dicho Raúl, tenemos una gran noticia, yo no me la quiero perder. No, no, la que parársela nadie. Definitivamente soy parte de eso, así que no se duerme por eso. Y yo te tengo otra muy buena noticia. Mira, te voy a presentar a alguien, para que no le extrañe. Para que no le extrañes, mira. Baby, ¿cómo estás? Amelia. Pues extrañándote, chiquito. Oye, ¿cómo ves que me va a rentar un cuarto ahí? Que me lo va a dejar todo. A mí se va a quedar con nosotros. Y me voy a quedar unos días más por acá. Tú diviértete allá, yo te cuido el changarro, yo te cuido el changarro, tú diviértete allá. Pero ya te esperamos y te extrañamos. Amelia, yo también te extraño, te quiero. Te veo mañana ya, ya me voy hoy para estar contigo y también para estar en este gran lanzamiento de La Tempestad, que es mañana martes, ahí en Estudios Universal, a toda la gente de Los Ángeles van a poder ir y ser parte de este gran evento. Ahí vamos a estar con mucho gusto. Voy a poder recibir un autógrafo de William Levy. Claro, yo quiero una foto, quiero una foto. Amelia, muchas gracias, así que estamos conectados contigo. Más adelante, pues pendiente a la sorpresa que tenemos, porque nadie se la puede perder.